Miércoles 19 de diciembre, 6 de la tarde, en la Huerta Jalisco, Caripeo Baile con la ganadería número uno de Michoacana, Los Ahogadores de Aguasarca. En las faldas del Quinceo, donde los caciques purépechas dominaban Chiquimitío, de ahí vienen los número uno, Los Ahogadores de Aguasarca. Los Buscan Selección Lagrana del Cuate Cárdenas, tiene premio El Mejor Ginete. Desde Colima, Banda La Cachorra, Caripeo Baile de Empresa Ganaderías Unidas, primeros 500 boletos a 80, preventa 100 en lugares de costumbre.